¡Achaca! Mira, 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 mira cómo sale el león. ¡Para por él! ¡Para por él! ¡Ah! Tira fotos, la verdad. Eso es muy difícil de que se... ¡Corre todo! ¡Lo pilla, lo pilla! ¡Lo pilla! ¡Cullons! ¡Mira los demás, mira los pies! ¡Mira los demás! ¿Sabes lo malo? Que un depredador nunca se puede arriesgar a ser herido. Entonces, si no lo ven claro, no se han atacado. El león que dice que es herido, está muerto. ¡No lo dejan marchar, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está, mira, mira! ¡Hola! ¡Ay, mi pobre! Ok, ya lo tienen tirado atrás. Me hacen mis crismáticos un poquito por suelo. Lo tienen tirado al suelo, ¿no? ¡Jordi, Jordi, graba! Ya está. Queda aquí una hora. Ya está. Ya está. Queda aquí una hora, ya está. Queda aquí una hora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Laura, he's like, he's going to move it. Oh, my God. Oh, dear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my God. 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 Música 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 Música